Antes de comenzar con el video te agradecería que al suscribirte actives la campanita para que Youtube te notifique cada vez que suba nuevo video, no te tomara tanto tiempo, gracias Hola gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo video de Roblox Y el día de hoy gente estamos aquí con lo que es, bueno estamos aquí en Adopt Me para enseñarles la nueva actualización que han metido y como conseguir esta calabaza voladora y montable totalmente gratis Porque literal es gratis, pero bueno antes de comenzar con el video quiero decir a todos que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no esperan ningún otro video que se va al canal Ya sea referente a Adopt Me porque probablemente va a haber un sorteo de la mascota que cuesta 500 Roblox pero lo voy a anunciar mucho más adelante Y la siguiente cosa es que se unan al grupo de Discord ya que también más adelante voy a anunciar que es lo que voy a hacer por medio de mi servicio de Discord Así que ahora si, comencemos con el video Y bueno, veo que te quedas sin internet, ¿Quieres sentarte aquí al costado? Creo que aprovechando este momento que no tienes internet para ver este video te recomendaría una página muy segura para comprar tus Roblox cuando llegue tu internet Y bueno y si, como lo vistes y como lo estas viendo en pantalla, compra tus Roblox en Quantum Shop En esta página vas a poder comprar tus Roblox de manera segura y económica Pero bueno, si es que no sabes como comprar o es tu primera vez entrando a la página Lo que tendrías que hacer es solamente ir a donde dice como comprar y ahí te saldrán todos los pasos Y bueno, la página actualmente solamente está disponible en Chile, Colombia, Brasil y Perú Producirán expandiendo en más países Así que si es que ya llegó tu internet y el video ya se está reproduciendo Te dejo que sigas viendo el video Pero bueno gente, ya estamos aquí con lo que es en el puente de Donny Y hoy ya les voy a enseñar todo lo nuevo que hay en esta nueva actualización de Donny Todo lo nuevo que ha nacido por la actualización de Halloween Y ustedes saben gente que hace unos días justamente traje lo que fue un video hablando sobre de cuando iba a salir la actualización de Donny Este video hablaba sobre que la actualización que iba a salir el 27 de octubre Ha firmado por el TNA 2000 y por un noticiero llamado BBC Si no conocen es la cadena más grande de televisión y radio estadounidense y a nivel mundial Aunque bueno aquí en Perú como que no suena mucho pero igual Es a nivel mundial esta cadena de televisión Entonces, esa cadena de televisión por su página web había anunciado de que la actualización de Donny De Halloween iba a salir el día 27 de octubre ¿Pero qué pasó? Pasó de que prácticamente la actualización se retrasó Lo afirmaron por su Twitter de que la actualización se había retrasado un día más Entonces, hoy día 28 de octubre ya salió lo que fue la actualización de Halloween de Donny Pero bueno, lo primero que vemos es que han abierto ya lo que es esto como tipo Es un tipo cementerio, ¿vale? Es un tipo cementerio y cultivo de calabazas, ¿vale? Porque prácticamente hay algunas calabazas sembradas, así sin cara Entonces es un cultivo de calabazas También tendríamos aquí lo que sería esto de aquí Que en este año lo tendríamos en este lado de acá Que es cerca al bosque, cerca al campamento Y no lo tendríamos en el lado que era donde estaban los juegos Ya saben porque este año actualizaron lo que fueron los juegos E hicieron de que en los juegos prácticamente no Bueno, de que prácticamente ya no se puede actualizar ahí Ahora se actualiza acá Este año también han cambiado la ocasión de esta carroza Porque el año pasado nos dieron una carroza bien chida Que era como tipo una calabaza Este año son estas cosas de aquí que son como tipo huesos, algo así Pero bueno, también tendríamos estas cosas de aquí Que parecen armas, pero en realidad no son armas Son un tipo, nada más son como lo bazooka Estas cosas de aquí de agarrar ¿Dónde están? Bueno, estas cosas de aquí de agarrar son muy parecidas a lo mismo, ¿vale? Son lo mismo También tendríamos aquí que lo que vimos en la foto del noticiero Que dije que son los carritos de calabaza También tendríamos esto de aquí que sería, bueno, la guitarra Que es algo que queda bastante que vamos a comprar todo al final Para no quedarme sin nada También tendríamos la mascota más esperada de todos Que es el Cerebus, ¿vale? Que es el perro de tres cabezas O el lobo de tres cabezas, como le quieren decir Esta mascota prácticamente es la mascota más esperada por todos los fans Ya que esta mascota le tenían como un hype Y o hype a la mascota Y en total que llegó costando 500 robux Pero ojo, no se decepcionen la gente que no tenga robux ¿Por qué? Porque voy a hacer un evento de mascotas en Adon Y aparte de regalar, esta se van a hacer por sorteo, ¿vale? Esta de aquí también van a hacer por sorteo Pero solamente la, lo que es la, bueno, el albino El murciano o albino Y nosotros no, porque los otros son fáciles de conseguir Pero bueno, como dije Esta mascota de aquí que es la que cuesta 500 robux Va a haber un evento en mi servidor de Discord Así que todos están pendientes de mi servidor de Discord Ya que por medio de mi servidor de Discord Va a haber un evento de cómo conseguir el Cerberus O como le quieran decir Totalmente gratis, ¿vale? Probablemente van a haber dos canjes del Cerberus Si es que Roblox me devuelve mis 1700 robux Con el que me estafaron los de Robble Prácticamente puede haber uno, un tercer premio Del mismo, de la misma mascota Así que todos ahorita están al grupo de Discord Que va a estar en la descripción En el primer comentario fijado También han metido lo que ha sido al Dinosauros Esquelético, ¿vale? Aquí tendríamos a Dinosauros Esquelético Que estaría mil de, bueno, mil de caramelos Y también tendríamos lo que sería el Santo Conejito Que más parece un fantasma que un conejito Ahora vamos a decir cómo es que vamos a conseguir luces Para poder comprar esta actualización Vale, tenemos varias formas de conseguir luces Una de ellas es comprándolos Y la otra es hablando con este jinete sin cabeza Y bueno, aquí solamente nos van a decir Que nos van a hablar un poco del jinete sin cabeza Y vale, y aquí nos van a dar algunos caramelos Para nosotros poder tener, digamos, un total de 200 caramelos Y tal vez que gratis Por solamente darle 5 minutos de nuestra vida A este jinete sin cabeza Que algo que no vamos a leer nunca Que solamente venimos aquí por los dulces La siguiente forma de conseguir caramelos También tendríamos lo que sería al venciendo Bueno, aquí en este minijuego de aquí Que sería el de coger más calabazas Bueno, agarrar más calabazas en poco tiempo, ¿vale? Que sería como un tipo Bueno, no sé cómo explicar esto muy bien Ya que es tipo, solamente es agarrar calabazas Y mientras más calabazas agarremos Nos van a dar un total de caramelos Pues aquí también vamos a poder conseguir lo que es esta mascota exclusiva La cual más o menos la voy a explicar Cuando va a desaparecer Y por qué es tan exclusiva Y bueno, gente Yo una vez que haya comenzado lo que es la partida Vemos que aquí tendremos lo que es la partida Y para nosotros poder conseguir lo que van a ser Esta mascota de calabazas Deberíamos conseguir Dura, bueno, deberíamos conseguir Todas las calabazas que encontraríamos por todo el mapa En este caso no sé por qué Pero yo no las encuentro Así que literal Vale, en este lado tendríamos lo que son las calabazas Aquí tendríamos uno Y también nos van a dar un tipo boss de calabazas Entonces cada vez que vayamos consiguiendo calabazas Nos van a dar más velocidad Nos van a dar más cosas Digamos así Mientras después va deshumentando Y sigue viendo la misma cosa Ok, si es que me llegan a entender Va siguiendo ser lo mismo Así que vale Vamos por acá Vamos por acá Vamos a conseguir Y deberíamos conseguir la mayor calabaza que podamos Ya que bueno Si conseguimos más calabazas Nos van a dar más dulces Y nos van a dar digamos más cosas Aparte de más caramelos Nos van a dar una calabaza Que solamente la vamos a poder tener Mientras que estemos en la sesión de la partida O sea, me refiero a que estamos Una vez que estemos en la partida Una vez que nos salgamos Vamos a perder la mascota Y deberíamos volverla a conseguir Como debemos conseguirla prácticamente Pero bueno Como lo dije Vamos a ver aquí Vamos a subir por acá Y literalmente aquí tendríamos Deberíamos conseguir la mayor calabaza Respawnean también bastante rápido Así que se las podría hacer Mucho más fácil conseguirlas Ya que bueno Como lo dije Respawnean totalmente rápido Y son fáciles de conseguir Así que solamente la cosa Es seguir consiguiendo Consiguiendo Y consiguiendo Muchas calabazas Para poder tener Digamos más dulces Dependiendo de la puntuación Como vemos yo tenía O bueno 2.000 8.000 de puntuación Y me dieron 102 dulces Que prácticamente Ustedes pueden superar esta puntuación Y les pueden dar Muchos más dulces ¿Vale? Nos dice bonito Que sería genial Lo sería acepto También ahí Al momento de hacer esto Conseguiríamos Lo que sería La mascota especial Que vale No la encuentro Por ningún lado Que sería La calabaza Si es que la hayan Encontrado No sé por dónde Está esta calabaza Pero la deberíamos encontrar Por nuestro inventario ¿Vale? Que varios suscriptores Llaman a encontrar Y eso que es Repero Y si más por favor Aquí tendríamos Lo que es la calabaza Que sería La mascota voladora Y montable ¿Vale? No lo podemos Poner nada de vestir Ya lo intenté yo No podemos poner nada de vestir Pero esta calabaza La tendríamos Voladora y montable ¿Vale? Montable y volador Lo tendríamos Pero no se puede tradear Y va a desaparecer El día 11 de octubre ¿Vale? El día 11 de octubre Va a desaparecer Y bueno gente La siguiente opción Para poder nosotros Conseguir lo que van a ser Bastantes caramelos Es la opción Del fantasma ¿Vale? De matar al fantasma De cazar al fantasma Es la siguiente opción En la cual nosotros Podemos Digamos Conseguir mucho más caramelos En este caso Es como Bueno Matar al fantasma ¿Vale? Así como cazar fantasmas ¿Me entienden? Y vale Esto probablemente Mañana o pasado Traigo un video Sobre un juego así Muy parecido a esto Que lo he visto Bueno Lo he visto Por la categoría De Halloween De Roblox Así que prácticamente Debo de traer un video En los próximos días Pero bueno Aquí cogemos Y estamos aquí Lo que es trayendo Bueno Estamos aquí Lo que son A los fantasmas Y aquí Mientras nosotros Más puntuación Vayamos completando Literal Vamos a ir Digamos Ganando muchos más caramelos En este caso No solamente es Un fantasma ¿Vale? Son más fantasmas Y después También llega lo que es Un jefe fantasma Por si se preguntan También si se preguntan Van bastante bugeados Los fantasmas Porque vean Cómo van las cosas Por acá Y los fantasmas Están parados Por ahí O sea Es que como que Va bugeado O así es la cosa Literal No estoy tan entrado Del tema Pero sí sé Cómo es que se ganan Los caramelos En estos minijuegos Ya que bueno El año pasado Me dio un minijuego Muy diferente Que era el minijuego Del Konzama Era el minijuego Del... Bueno De tocar las puertas Y pedir un su truco En algo Es el minijuego Pero bueno Aquí tendríamos Lo que es Un fantasma ¿Vale? Sí Están bugeados Están bugeados Efectivamente Tendríamos Lo que es El fantasma Digamos El fantasma Voz ¿Vale? En este fantasma Voz También nos van a dar Mucha más XP Aunque sigo Que es bastante difícil Conseguir Matar a este fantasma Ya que bueno Uno que se bugea Y cuando hay mucha gente Como que no te da tanta vida No sé O sea Como que no te quita Tanta No le quita tanta salud Con solamente esperar un minuto O sea Es que como que le va Lagueado Y vean Es que Literal en sí No entiendo muy bien Cómo es En más que encima Está bugeado En más no sé Creo que está bugeado Literal el fantasma Y hace de que vean No podemos hacer nada O sea Es que va por 10 Y recién va por Bueno Ok Vale Mi teclado va lento Se acaba de bugear Mi teclado Así que Literal Vamos a usar las flechitas Porque literalmente Mi teclado se acaba de bugear Vale El fantasma Por recién está ahí arriba Bueno Porque si le podemos ganar Hay servidores En los que suele estar bugeado Este fantasma Vale Y que prácticamente Mi teclado se acaba de bugear Justamente con este grande Este video Y literal Como se acaba de bugear Entonces Literal Vamos a conseguir Lo que está En 90% Tenemos unos últimos 30 segundos Si es que le ganamos Vamos a conseguir Hartos dulces Entonces Es que si es que me entienden Vamos a conseguir Hartos dulces Y le ganamos Así que vamos todos Usa por el fantasma Ya que bueno Y aquí está gente Conseguimos 200 dulces Hartos dulces Recomendable Pero bueno Ya dejando el tema Estas serían todas las cosas Que han metido En la actualización De Donnie Que creo que se me acaba De cargar el internet Movistar Pero bueno Es todo lo que me tiene En la actualización De Donnie Si quieren participar En el evento De como conseguir El can Esa mascota De 500 robux Vale El cerebus Si quieren conseguir Lo que es esta mascota Vayan al grupo de discos No estén atentos Que yo probablemente Hoy día O mañana Por la mañana Voy a publicar Los requisitos De como conseguir Esa mascota Así que bueno Ahora si Y ahora si Nos vemos Hasta el próximo video Chicos Bye Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil